Luz Topia, el festival de luces más grande de Monterrey, presenta ¡Ginberto! ¡Ginberto! ¡Ay! ¿Dónde está Ginberto? Ya dije que a las 5, ya son las 5 en mi reloj imaginario y me ha llegado, le dije que en el parque fundidora, ¿dónde está? ¡Ay, Ginberto! ¡Ya llegaste! ¡Ay, qué bonita tu falda! Está bien, pasa tu vestuario, yo también tengo un nuevo Ya me viste, es vestuario de Navidad Oye, sí perro, ¿qué crees? ¿Qué pasó? ¿No has visto a Gina y a Glessy? ¡No! ¿Le hablo? Sí, hablé ¡Ave, Gina! ¡Glessy! ¡Gina! ¡Glessy! ¡Gena! ¡Glessy! ¡Adiós! ¡Oigan! ¡Oigan! Uno, dos, tres, cuatro, falta uno ¡Falta uno! ¡Tienes peluchis! ¡Tienes peluchis! ¡Tienes peluchis! ¡Ay, qué bonito! Oye, chicos, aquí estamos todos reunidos aquí y les quiero hacer una noticia y una mención Que todos tenemos vestidos de Navidad Aparte que todos estamos vestidos de Navidad ¡Mirale, papá! ¡Qué guapurra! ¡Qué elegancia de Francia! ¡Qué elegancia de Francia! La noticia es que nos invitaron a la Ustopía ¡Qué! ¡Ay, qué lindo! ¡Nuestros hermanos de los copinos dieron muchos pases para todos! ¿Y por qué nos dieron los pases? Pues para entrar al evento y inaugurar porque vamos a encender las luces Oye, es donde hay muchas figuras grandes con muchas lucecitas ¡Ay, claro que sí! ¿Qué les parece? ¡Sí, vamos! ¡Ya pedí el Uber! ¡Vámonos! ¡Sí, vamos! ¡Qué maravilloso! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Amigos, se nos va a hacer tarde para ir a la Ustopía ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Qué maravilloso! ¡Adiós! 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 ¡¿Qué pasó? ¡¿Qué limito?! ¡Ay! ¡Vámonos! ¿Qué pasó? ¡Falta Beluchini! ¿Dónde está? ¡Uno, dos, tres, cuatro, ¡ras! ¡Falta Beluchini! ¡Feluchini! ¡Feluchini! ¡Ah! ¡Ya perdió! ¡Ahí está, chiquito! ¡Vamos a superarnos! ¡Sí! ¡Ya! ¡Tú, pero ya! ¡Tú, pero ya! ¡Tú, pero ya! ¡Vámonos! ¡Peluchini! ¿En dónde está Peluchini? Niños, ¿ustedes saben de este Peluchini? ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos! ¡Ahí está este Peluchini! Peluchini, ¿dónde estás? Peluchini, ¿dónde estás? Peluchini, ¿dónde estás? Peluchini, ¿dónde se quedó Peluchini? Peluchini, ¿dónde estará Peluchini? ¡Ay! ¿Lo encontraste? ¡No, mi gato! ¿Lo encontraste? ¡Qué cerco! ¡Ay, estoy muy triste! ¿Por qué? ¿Por qué no encontraste a Peluchini? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pasó, mira! ¡Me encontré a Peluchini! ¡Ay! ¡Peluchini! ¡Qué! ¿Qué pasó? ¿Dónde está vos Peluchini? ¡Fue a comer unos churros! ¿Y ustedes? ¿Y dónde están los churros? ¡Ay, ya me los comí! ¡Otra vez! Bueno, vámonos porque se nos va a ser tarde para el encendido de... ¡Las Amigas! ¡Gracias! 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 Ya no puedo dar pasitos, solo puedo dar saltitos Y empiezo a preocuparme, se me entrecorta el aire Mi andar es inseguro, es el hipo del cangurro Hipo, 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 hipo del cangurro De tantos saltitos, tengo el cuello duro Hipo, 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 hipo del cangurro Si me dan un punto Se me va seguro Estoy tan cansada, que estoy arrodillada Y de repente, comienza a dar manadas Empiezo a preocuparme, mi cuerpo se desboca Que mi nariz estándose, es el hipo de la foca Hipo, 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 hipo de la foca Deja de aplaudir, si se le da la loca Hipo, 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 hipo de la foca Se me va seguro Si cierro la boca Logro el equilibrio, comienzo a tranquilizarme Pero una pierna comienza a desorientarme Empiezo a preocuparme, del aire lo retengo Quien vino a visitarnos es el hipo del flamenco Hipo, 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 hipo de flamenco Fuego y distribuyo el peso de mi cuerpo Hipo, 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 hipo del flamenco Tres árboles de agua Me calmo y me siento Ya ha pasado todo y mi cuerpo se relaja Nada me sorprende, nada sube, nada baja Que hipos divertidos Que jugaron conmigo Antes que vuelvan solo les propongo despedirlos Hipo del canguro, hipo del flamenco Hipo de la foca Se van juntos muy contentos Hipo del canguro, hipo del flamenco Hipo de la foca Se van juntos muy contentos Hipo, 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 hipo del canguro Hipo, 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 hipo del canguro De tantos arditos tengo el cuello duro Hipo, 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 hipo del canguro Si me dan un susto Se me va seguro ¡Sí! ¡Bien! ¡Oigan amigos, amigos, amigos! ¿Qué les pareció el incendio de la Ustopía? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mi parte favorita fue la jirrafa ¿La jirrafa total? ¡Wow! Mi parte favorita es estar con ustedes ¡Wow! Mi parte favorita fue ver a Santa Mi parte favorita fue comer churros Mi parte favorita es que me gustaron todas las figuras grandes ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! Así que todos los que son de aquí de Monterrey los invitamos a venir a la Ustopía Conozcan la Ustopía, está bien padre, es demasiado accesible Y hay muchas, muchas cosas para que se diviertan con todos los niños Y está bien padre, así que nosotros ya nos vamos ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Let's go! ¡Lustopía! ¡El festival de luces más grande de Monterrey presentó! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡ ani de milliard! ¡Gracias!